Hola, ¿qué tal? Estamos en el patio del centro de día del Cotolengo. Hay muchos preparativos por lo que veo. Sí, sí, sí. Las chicas están muy preparadas y muy entrenadas. Con esto es un taller nuevo de este año. ¿Cómo se llama? De Zumba. Lo esperaban hace bastante tiempo y ahora lo están llevando adelante con la profesora que justamente no está porque el taller es por la mañana, ¿viste? Pero bueno, como están ensayando y sabían que mañana ustedes se preparó bien, digamos, con otra profe que las está conteniendo un poquito ahora para que se puedan reunir y mostrar un poquito lo que están haciendo porque la idea es que están preparándose para un festival de calidad viva que se habrá contado la hermana, que se va a hacer el 28 en El Tigre y ellas están esperando que vayan todos a conocerla. Todos los que puedan, la verdad que se acerquen. Es más, los que no puedan ir al festival pueden venir acá cuando quieran a todos los eventos que podemos hacer, que ellas van a estar haciendo este taller seguramente. van rotando los temas permanentemente, así que tienen como una amplitud en coreografías. Pero han elegido dos. Esto es importantísimo, ¿no? Porque habla de integración, de que ellas también se sientan parte de la sociedad y que den tanto amor como tienen para dar. Sí, sí. Tienen mucho para hacer, sobre todo en lo que les gusta. Esto les gusta mucho. Hay otras actividades que hacen también todos los días. Acá en el centro de día, como verás, hay cuatro aulas. Hay tres talleres, por lo menos, por aula durante todo el día. Y este es uno que a ellas les gusta mucho. Y sí, tienen mucho para mostrar y para dar. Y sería bueno que se acerquen a conocerla, porque mucha gente ve el cotolengo desde afuera y no sabe lo que hay detrás de las paredes. Entonces sería bueno que se acerquen, de alguna manera. Bueno, por último. En la dirección, y aquellos que quieran venir y colaborar con donaciones, ¿pueden hacerlo? Sí, sí. Acá en el cotolengo es a venir a Presidente Ilia 4.250, esquina Gutiérrez. Y sí, pueden hacerlo durante todo el día. Pueden venir a donar ropa, pañales, mercaderías y hasta remedios. Si están vigentes, son bienvenidos en este momento, porque en las horas sociales hay un faltante muy grande de las horas sociales con respecto a nuestras coberturas. Y por último, sabemos que cada tanto hacen algunas ferias americanas, ferias de bóbulo. Seguimos con las ferias, una vez por mes se trata de hacer. Las chicas tienen su feria artesanal. Y bueno, como te dije la vez pasada, esperamos que para noviembre podamos hacer la peña para que vengan todos a participar y a colaborar y a conocer.